Gracias, buenas tardes. Pues se tienen temperaturas entre 19 y 20 grados centígrados, días de sequía como ustedes lo ven. Para hablar de este tema que preocupa a los usuarios de la empresa de servicios públicos y a los miembros de la Junta Directiva, me acompaña el vocal de control, Carlos Carvajal. ¿Qué solución se plantea ante la escasez de agua? Pues la escasez de agua se debe al bajo caldado que le está entrando a la planta de Cariongo y se le ha planteado al señor gerente y a la Junta Directiva hacer una nueva planta en el sector de la lejía y meterle de 8 a 10 pulgadas en el sector de Monteadentro. Bueno, es la solución, sin embargo, la empresa también está identificando conexiones fraudulentas que se hacen de agua potable. Es la cantidad de siembras que se han incrementado en las partes altas, en los nacimientos donde pasa el agua, que llegan a las diferentes plantas que tiene el acueducto de Pamplona, que son dos, y donde infortunadamente hay gente que inescrupulosamente está metiendo mangueras de esas captaciones y está sacando el agua para recargar cultivos. Ya se está trabajando con Corponor, conjuntamente con Corponor y con la Policía Ambiental, no solamente para los comparendos y las multas, sino para sacar estas mangueras que están situadas de una manera no con permiso, sino de una manera pirata o inescrupulosa. Ha sido un año atípico porque no se han registrado lluvias, especialmente en la zona de Páramo, y los pamploneses están sometidos a un racionamiento de más de 5 horas sin agua en sus casas. En la información que tenemos por el momento para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño, estamos informando.